Y ahora todos, a mover la colita con la sonora de la meta MNC Producciones, presente MNC Producciones, presente Si no la mueves, se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se te va a poner malita Y todos, moviendo la colita, porque se les pone malita Ya mueven la sirena, el caballito del mar Y la mujer maravilla, al bailar con Superman Pa' que se vaya la pena, si se alegre el corazón Vamos todos a moverla, a comba de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se te va a poner malita Y usted se espera, para moverla No ve que ritmo, se te va a poner malita Que la colita, que está de moda Moven la colita, es popular Y con las manos arriba, a ver, a ver, las manos arriba Nos vamos a la izquierda derecha A izquierda derecha Y síguenla, 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 síguenla A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se te va a poner malidad ¿Y usted qué espera para movernas? No ve qué ritmo es singular Moven las colitas que está de moda Moven las colitas que es popular Y otra vez, a ver las manos arriba, las manos arriba Arriba, 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 arriba MNC Producciones Presentó